No entiendo y paso las horas Queriendo reír sin razón Me fuiste dando tu espacio Sin preguntar ni quién soy Me regalaste tu vida La condición es morir Cruzaste el mundo buscando Una canción para mí Mi cielo es tu cielo que canta por mí El día fue En la oscuridad brillas para mí Cruzaste el cielo buscando Una canción para mí Mi cielo es tu cielo que canta por mí El día fue Te sigo fiel de tu amor por mí Hoy solo paso las horas Solo quiero reír sin razón Cuando llegaste a mi vida Siempre quise escuchar tu canción Y yo no puedo entender No puedo entender Tanto amor Y solo quiero escuchar Yo quiero escuchar Quiero escuchar La canción Quiero escuchar tu canción Quiero escuchar tu canción Quiero escuchar tu canción Quiero escuchar tu canción No entiendo No entiendo y paso las horas No entiendo y paso las horas Quiero reír sin razón Me fuiste dando tu espacio Sin preguntar ni quién soy Me regalaste tu vida La condición es morir Cruzaste el mundo buscando Una canción para mí Mi cielo es un cielo que Canta por mí El día fuerte sigo fiel De tu amor por mí Cuando llegaste a mi vida Se hizo sentir tu canción Mis días tienen su brillo Y en la oscuridad brillas para mí Cruzaste el cielo buscando Una canción para mí Mi cielo es un cielo que canta por mí El día fuerte sigo fiel El día fuerte sigo fiel Quise escuchar tu canción Y yo no puedo entender No puedo entender Tanto amor Y solo quiero Yo quiero escuchar Quiero escuchar La canción Quiero escuchar tu canción